Vamos al MainActivity y recuperaremos el ListView que hemos creado antes para ello creamos una variable del tipo ListView y lo recuperaremos en el OnCreate lo buscamos por su identificador que es ListView y a continuación crearemos tres ArrayList uno para las marcas, otro para los modelos y otro para las imágenes esto lo utilizaremos un poco más adelante inicializamos estos ArrayList y ahora declaramos el método DescargarDatos que lo implementaremos a continuación este DescargarDatos como su nombre indica se encargará de recuperar los datos de la base de datos lo primero que haremos será limpiar, vaciar los ArrayList esto lo haremos aplicando el método Clear y ahora crearemos un objeto del tipo ProgressDialog para que la aplicación indique que está buscando datos ahora crearemos un objeto de la clase AsyncTools http client que es la clase la librería que en el vídeo anterior hemos importado hacemos un get del objeto lo hemos llamado client como parámetros hay que pasarle una url la url va a ser donde tenemos alojado el fichero php que hemos visto antes en mi caso está en el servidor dentro de una subcarpeta llamada android mysql por lo tanto pongo el dominio que en mi caso es www.altob85.es en la subcarpeta android mysql y el fichero en cuestión se llama query.php esto depende como lo hayáis nombrado vosotros en caso de trabajar en localhost sería poner este ip 192.168.1.1 pero en mi caso como tengo este dominio pues es lo que tengo que poner como segundo parámetro añadimos un new async http response handler y esto nos genera dos sub métodos en caso de éxito y en caso de fallo para asegurarnos hacemos un if del código de respuesta y si es igual a 200 significa que ha ido todo ok y que ha podido localizar este fichero el query.php aquí hay un error vale falta el doble igual al terminar la búsqueda pues cerramos el progres dialog y ahora creamos un objeto del tipo json array hacemos su pertinente new y como parámetros un new string con el atributo que le viene como response body esto para que no de error hay que meterlo dentro de un try catch y ahora haremos un for para recorrer todas las posiciones de este objeto json array preparamos aquí esto para que haga el recorrido completo y cada posición con cada posición recorrida iremos llenando los tres array list que habíamos creado al principio el array list marca, modelo y imagen para esto tenemos que especificar el nombre del atributo que queremos en el caso de marca pues tenemos que poner el get string que nos busque el literal marca hacemos lo mismo tanto para modelo como para imagen reaprovechamos el código y simplemente cambiamos el get string que busque el modelo y el string imagen al list view inicial le aplicaremos un adaptador el cual será un adaptador propio nuestro que lo llamaremos custom adapter que lo veremos a continuación le pasamos el contexto como parámetro y ahora nos vamos a la carpeta layout y crearemos el layout de dentro del list view generaremos un layout de un solo item del item individual entonces será el formato horizontal no tenemos que imaginar esto como un single item o sea como un solo elemento en este caso pues eso sería un linear layout en orientación horizontal el ancho que corresponda igual que el padre y la altura pues lo que ocupe el item la estructura sería a la izquierda una imagen y luego a la derecha arriba la marca y abajo el modelo entonces empezamos por el por la imagen de momento ponemos un text view le damos un ancho de 200 ponemos un texto literal imagen para luego visualizarlo mejor importante tenemos que darle un identificador lo llamamos tv barra imagen y a la derecha de la imagen tendremos en vertical marca y modelo entonces hay que crear un lineal layout en orientación vertical en el cual de top dentro pondremos dos text views el de la marca y el del modelo siempre con sus identificadores para luego poderlos recuperar bien este es el de la marca ponemos un pequeño literal para luego visualizarlo mejor y hacemos lo mismo con el text view de modelo vale, vemos como queda bueno, quizá la imagen ocupa demasiado vamos a reducir esto a 150 vale ya me gusta más a ver, quiero que la marca y el modelo ocupen todo vale, pondremos fill parent para que rellene todo el espacio pero bueno, hay que hacer el fill parent en el conjunto en el pack, que sería el Linear Layout correcto, ahora ahora ya llena todo el hueco y esto lo voy a poner en negrita y lo voy a hacer más grande letra 18 un poquito más 24 y modelo lo voy a poner en cursiva y también lo voy a poner un poco más grande y y y y y y